Pero antes, quisiera, para no perder los pasos del programa de estos días, leer los objetivos del seminario. En primer lugar, promover el intercambio de experiencias y de información en el campo de la bibliotecología y la documentación entre Perú y España. Segundo, fortalecer los vínculos institucionales y profesionales de bibliotecólogos o documentalistas, archiveros y profesionales de la información de ambos países. Identificar y proponer líneas de cooperación entre España y Perú en temas relacionados con la bibliotecología y documentación. Estos son los tres objetivos de este seminario. Creo que si reflexionamos un poco, o sea, si repasamos un poco, pues estamos en alguna medida cumpliéndolos. Y el tema de esta tarde tiene que ver mucho con el tercer objetivo. Nosotros no hemos visto en el transcurso de estos días como una serie de colegas bibliotecarios acercarse y aproximarse a nuestros invitados a España. Eso, en alguna forma, también es parte de los objetivos del seminario. Y hemos visto cómo hay toda una expectativa por configurar un programa de cooperación estable, permanente entre Perú y España, básicamente en el campo académico. Por eso, para nosotros es un gusto presentar esta tarde o esta noche a la doctora María Teresa Fernández Bajón, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de la Facultad de Documentación de la misma universidad. En el campo laboral ha sido jefa de documentación del Grupo Zeta de Madrid, de la Diputación Provincial de Valladolid y de la Junta de Castilla y León. Es profesora visitante en universidades de diferentes países, México, Chile, Perú, entre otros. Es autora de diversas publicaciones, entre ellas el libro Políticas de Información y Documentación en la España del siglo XIX. Coordinadora del programa de doctorado en la Universidad Bolivariana de Chile, un programa que se lleva a cabo en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Ella, pues, esta tarde va a abordar el tema La Cooperación Iberoamericana en Investigación Bibliotecológica y Documental, la acción del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Evidentemente, este es un tema que va a precipitar una serie de interrogantes entre nosotros. Por eso hemos previsto y hemos fortalecido esta mesa con la presencia de los tres amigos, tres colegas conocidos ya por ustedes. El doctor José López López López, catedrático de la Facultad de Ciencias de Inconvación de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Fernando Ramos, decano de la Facultad de Documentación de la misma universidad. Y el doctor Agustín Vivas Moreno, decano de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura. Ellos, a manera de, digamos, de complementación a la ponencia de la doctora Fernández, pues, seguramente, y para responder a una serie de inquietudes que han surgido entre los participantes, seguramente que ellos informarán de las potencialidades de cooperación que ofrece cada una de las universidades. Es, pues, para mí, y lo digo con mucha emoción, un alto honor estar en esta mesa, al lado de la doctora Fernández y de sus dignos acompañantes. Y tres de ellos son, he tenido el honor de tenerlos como profesor, así que ya pueden ustedes sentirse, pueden sentirse en mi lugar la emoción que me embarga en estos momentos. Y antes de seguir emocionándome, pues, mejor vamos a escuchar a la doctora Fernández. Doctora Fernández, tendrá usted...